Es doloroso ver cómo se repiten por aquí y por allá, pudiéramos decir cada vez menos, pero no debe existir. Debemos llegar al punto violencia cero contra la mujer. Tenemos que lograrlo y hay que educar a los niños y a las niñas. Ministro de Educación, el respeto empieza en el aula de clase a los dos años, tres, cuatro, cinco años. El respeto empieza en el hogar, porque ¿quién es el ser más influyente en nosotros cuando vamos creciendo? La abuela, la mamá. Ahí es que hay que enseñarle, mire, a la mujer se respeta y se le quiere. A la mujer se le abraza, se le besa, se le ama. Jamás se le levanta una mano. Y cuando uno tenga algún conflicto de pareja, saberlo llevar con altura. Hay que abrir lugares donde pueda haber asesoría para el manejo de conflictos. A veces la gente se vuelve loca por celos. Claro, el rescate, pero también el manejo emocional. Porque muchas veces aquí la gente ahora tiene acceso a niveles de violencia que nunca antes el ser humano tuvo. Entonces, el daño que hacen las redes sociales desborda la capacidad cultural educativa de una sociedad para formar valores, para administrar las emociones. Y a veces una persona, por un acto de inseguridad o de celos, pierde todo. Familia, vida, todo. No, no, no. Yo sé que son temas complejos del ser humano, de la psiquis. Pero hasta esas cosas tenemos nosotros que adelantarnos y tratar, levantar, buscar al movimiento de psicólogos de Venezuela para atender este tipo de temas y poder llegar a violencia cero intrafamiliar, violencia cero contra la mujer.